Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro video mas de GRI Y continuamos donde nos quedamos El ultimo mes estuvimos esperando a los chiquillos a que llegaran a casa Así que vamos a ver que pasa Ok, hay una familia muy amorosa Si, si, si Vamos a dejar presionados los botones Ya esta Vamos a decirle que si trabajamos He avanzado bastante, me queda pulir algunos detalles y tendré los planos listos para presentárselos al cliente Tengo miles de cosas que hacer, no me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason ¿Me ayudas? Vamos a ayudarla Debería haber platos en el armario del salón No hay problema, yo me encargo Ok Esa puerta se atasca todo el rato, dale un buen golpe Y vamos a ver los platitos Eso nos lo regaló tu madre, así que ten cuidado No te preocupes, te aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre Vamos a dejarlos poco a poquito Recordemos que mientras hagamos bien las cosas Algunos trofeos van a ir apareciendo Y uno de ellos es esto Hacer tu trabajo Jugar con los niños Servir los platos Y uno de ellos, la de jugar con los niños Vamos a ir ahora mismo Y esto Ya está, soy libre como el viento Oye, cinco minutos, eh chicos Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto Vale, prometido, mamá ¿Quién va primero? ¡Yo primero! ¡No, primero yo! Calma muchachos, por turnos ¿A quién elegiremos primero? Mmm... Ah, este Vale, Jason, hagamos el helicóptero Bien, se llama Jason Y con el stick derecho Vamos a moverlo Buen chico, ¿no? Buen chico, ¿no? Ahora sigue este güey Mantenemos pulsados los botones Vale, Sound ¡Prepárate! ¡Allá vamos! Y... Lo manejamos con el six-axis Ah... Si, no se vaya a pegar Entreteniendo a los niños Como todo buen papá, ¿verdad? Ahí está Ya bájate, pincheche mocoso Sí, enséñanos tus potones Vamos papá, demuéstranos lo fuerte que eres Cuidado, esperad Es papá Superman Ahí está Sí, papá Superman Ahora siguen las espadas Ah, sí Juguemos a las espadas Juguemos a las espadas Estás acabado Pagarás por todos tus crímenes Malvado Ríndete al feñique Reza lo que sepas Una secuencia de comandos Ahí está Vendete La victoria es mía Cuidado Ataca, ataca Me las vas a pagar Esto va a dejar marca ¡Sí, Jason! Una pelea épica Una pelea épica La comida está lista ¡Ya vamos! Y... Bueno, pues ni modo, ya vamos a comer Vamos a ver... Vamos a ver qué nos hizo de tragar esta vieja La comida está lista Iré a buscarlo Bueno, Sean... Está ahí arriba Y aquí, antes de entrar Ya vamos a acabar el video Vamos a ver qué... Qué pasó Sean... ¿Qué ocurre? Es Merlin Está muerto Está muerto Y es culpa mía No, no lo es, Sean Por supuesto que no es culpa tuya Daría lo que fuera para que volviese a la vida ¿Sabes, Sean? Hay ciertas cosas que tienen que pasar Aunque no queramos Aunque no queramos No es justo, papá No es justo Pero qué españoletes Joder No sé Ah, pobrecillo Ah, pobrecillo Y bueno, es aquí como terminamos este video Recuerda que si te gustó Puedes darle un like Y aquí vamos a dar pausa Darle un like, comentar Qué es lo que te ha parecido Esta serie de videos de Heavy Rain Que poco a poquito vamos a desentrañar la historia Así que mi nombre es León, ya lo sabes Y nos vemos en otro episodio más De Heavy Rain Así que nos vemos Y revoluciona tu juego Bye